bueno pues el tópico de hoy es un tópico muy bueno que es el enganche porque si no tienes el enganche no puedes comprar casa sino sin embargo hay estrategias bueno entonces vamos a ponernos un poquito ya en el tema hablando de acerca que es el enganche entonces el enganche es el dinero que tú necesitas en efectivo para comprar tu casa que usualmente necesitamos el 5% es lo que vas a ver pero ahora nosotros como latinos pues no nacimos en canadá entonces a veces no tenemos la residencia permanente o estamos trabajando con no sé estamos en un proceso diferente que lo común no si exacto entonces hay personas por ejemplo que están aquí con permisos de trabajo es con la esperanza de probablemente quedarse aquí para siempre no obtener la residencia permanente entonces la pregunta es puedo calificar yo para comprar casa puedo comprar casa es una pregunta que muchas personas a veces ni siquiera se hacen porque ellos dicen no pues todavía no soy residente no creo poder poder comprar casa pues déjame decirte que sí puedes exacto y ya vamos a hablar sobre eso entre un poquito tiempo pero como tú mencionaste para comprar tu casa necesitas el 5% de enganche este es dinero que tú tienes en efectivo que tú has estado ahorrando de una manera u otra y tienes la habilidad de sacarlo para ponerlo hacia la compra de tu casa que es el 5% bueno para simplificarlo si estás comprando 100 mil dólares de casa serían 5 mil dólares que necesitas en efectivo en efectivo o tener la habilidad del ahorro sacarlo y transferirlo entonces si estás hablando de 200 mil dólares ahora estás hablando 10 300 mil ahora está hablando 15 adicionalmente de esto el banco quiere ver 1.5 por ciento estatísticamente hablando de más entonces en realidad está hablando del 6.5 por ciento que es lo que quiere ver el banco para poder hacerte el préstamo y la razón es que este otro 1.5 por ciento lo ven como para gastos extras que posiblemente tú tengas y estos gastos extras van a ser como el abogado por ejemplo o la mudanza la mudanza si tú quieres pagar para una mudanza o obviamente si usas a tus amigos y los después no te cuesta nada este pero cosas por el estilo son gastos adicionales ahora si estás comprando una casa de inversión entonces ahora cambian las reglas sí sí ahora cuando cuando tú estás cuando tú ya tienes tu casa y estás viviendo en tu casa pero quieres volverte inversionista y entonces quieres comprar una segunda casa entonces lo que usualmente los prestamistas quieren ver es un 20 por ciento de down payment o desgancho aún si tú por ejemplo y existe la opción pero no sé por qué no lo haré porque lo harías pero si tú por ejemplo no tienes casa pero quieres comprar una de inversión pues necesitas el 20 por ciento sí 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 es cierto pero hay estrategias y porque típicamente si tú quieres ser inversionista quieres tener la mayoría de dinero en tu bolsillo no o sea tú siempre estás como dicen en inglés jugando con el dinero de otros inversionistas otras personas entonces lo que sucede es que si estás comprando una que es de inversión el arquilés el pago del arquilés pues va a ser que pague por todo lo demás de lo que es este la hipoteca los taxes el seguro de la casa extra extra y todavía tienes a lo que se le llama en inglés positive cash flow o sea un cash positivo sí que eso es muy importante para cuando cuando tú quieres volverte inversionista tiene que existir algo que se llama rate of investment entonces tienes que empezar a ver y tienes que analizar esa propiedad específica para ver cuánto dinero te va a regresar si no pues entonces quiere decir que no es una buena propiedad para invertir y entonces se busca la siguiente definitivamente entonces una estrategia es que a veces tú compras la primera casa con la intención y sabiendo que en el futuro posiblemente la vas a convertir pero esto sería por un vídeo adicional que ya sólo se trata de inversiones si quieres invertir en lo que es bienes y raíces etcétera etcétera entonces dándole vuelta de regreso al tema del enganche la pregunta ahora es cómo puedes obtener el enganche porque lo que vemos en nuestra industria es lo siguiente hay personas que tienen buen crédito tienen estabilidad de trabajo todo está muy bien lo que es la deuda la tienen súper baja pero no tienen el enganche y entonces a veces vemos lo contrario que es tienen el enganche pero lo demás no está bueno no tienen historial crediticio o tienen un crédito muy malo exacto entonces ahora si no tienes el enganche la pregunta es de qué manera tú puedes obtener este enganche ahora la primera la primera sería pues obviamente de los ahorros verdad de estar ahorrando ya sea que que sea una estrategia que tú hagas de ahorrar cierta cantidad al mes y ponerla en una en una cuenta de banco que no es lo mejor ahora lo mejor sería que tú ese ahorro que vas a hacer al mes y planeando no sea un año ya voy a tener mi enganche lo puedes poner en las en las cuentas de tfc y de rrsp entonces esas dos cuentas te van a dar bastantes beneficios a la hora de que tú hagas tu con la compra de tu casa por ejemplo como lo veníamos hablando en el en un vídeo el episodio anterior en el episodio anterior también de acerca del rrsp y entonces que existe el plan de first time home buyers entonces ese plan te va a ayudar a ti a que a que amortigües impuestos te va o sea eso ese plan con esa cuenta te va a dar bastantes beneficios ahora el tfc que es el tax free savings también puede ser un método efectivo porque si tú lo empiezas a invertir ese dinero que le metes a esa cuenta entonces puede crecer mucho más rápido que si solamente lo metieras en una cuenta normal sí y la razón es porque está utilizando algo que se le llama compounded interest en inglés que el interés diariamente se está multiplicando por eso es que crece más rápido aparte de eso el interés que vas a obtener tiende a ser más grande que lo que el banco te está ofreciendo entonces una manera estratégica es usar estas cuentas que el gobierno ha dicho que ustedes pueden usar esto y tienen cierto beneficio entonces esto lo explicamos en el episodio anterior que era el número 4 entonces pueden chequearlo en esta estrategia que son muy muy buenas porque si tú estás poniendo tu dinero en el banco para borro pues se va a dar un poquito de tiempo y acuérdate que con la rsp si tú pones en el rsp pues tenés el beneficio que puedes usarlo para tus taxes también y te regresan y lo amortiguas y también te regresan dinero típicamente que ahora lo puedes usar para tu enganche también entonces esa es una de las estrategias de ahorro ahora la otra también podría ser lo que tú has ganado en tu casa que usualmente se le conoce como el equity entonces si tú ya tienes una casa o por ejemplo muchas veces como veníamos comentando venimos de otros países a lo mejor yo en el en méxico por ejemplo ya tenía una casa propia entonces yo digo cómo le voy a hacer para comprar una casa aquí bueno de ahí esa casa que tú tienes en méxico tiene un equity tiene un valor ya que entonces tú puedes utilizar como down payment efectivamente y esto lo hemos hecho con algunos clientes que tienen propiedades en su país han liquidado y ahora quieren utilizar ese dinero para comprar su casa y para invertir para ponerse en una mejor posición financiera en el futuro y aún aquí en canadá por ejemplo si tú tienes tu casa quieres comprar la otra casa pero no tienes el enganche o sea no tienes el dinero en efectivo pero si has tenido la casa por cinco años o más pues entonces ahí tienes rezagado a lo que se le llama equity significa que si tú vende la casa pues ahí tienes un dinero entonces tú puedes sacar el dinero que sería el equity para comprar tu próxima casa es otra estrategia también que se puede utilizar ahora recuerden de todas las estrategias que le estamos dando acá las estamos simplificando sólo estamos diciendo ciertos puntos pero en realidad hay muchos factores que te van a afectar y es muy individual o sea cada persona va a tener una estrategia individual hay muchos programas en el gobierno hay muchos programas bancarios hay muchos programas financieros pero eso va a depender de tu propio de cómo se encuentra tu vida de cómo de si es muy es muy propio de cada persona la estrategia que vamos a utilizar definitivamente pero últimamente lo que nosotros hacemos es un plan es un plan para que tú obtengas tu casa o sea hay muchas estrategias como tú mencionas pero la pregunta es qué vehículo es el que se va a usar para llegar del punto a al punto b y no de te desvías allí es donde el plan es muy importante porque definitivamente que si tú no tienes plan pues vas a ir a llegar a cualquier lugar y eso es lo que no quieres lo que quieres es a un punto específico cuánto se va a dilatar qué plan tengo que implementar o qué cosas tengo que hacer para llegar a obtener este plan y eso es como lo vemos nosotros de una manera proactivo no reactivo que ahora otra otra estrategia que podríamos utilizar sería sería la venta de bienes y decimos bueno cuáles bienes tiene que ser por ejemplo nosotros tenemos un un arby en casa o tenemos un vehículo que a lo mejor no utilizamos bueno eso lo podemos vender y de ahí podemos sacar ya el enganche que usualmente lo único que te piden los prestamistas es que tengas como la manera de demostrar de dónde salió ese dinero que tengas tú bueno yo vendí este carro y entonces por eso o la otra forma es que por lo general te piden que esté alrededor de 90 días en el banco y entonces ya está bueno que ya puede no pasa nada exacto entonces esa es una estrategia tú puedes vender y liquidar ciertas assets se llaman en inglés que tú tienes y de ahí pues de ahí puede salir tu enganche entonces lo único que le tienes que comprar al banco es que aquí está este aquí está la comprueba de la venta del vehículo por ejemplo o del arby donde acampadas y todo eso entonces esa es una estrategia que definía definitivamente puedes utilizar la otra también es que tú puedes hacer un préstamo entonces bueno recibir más bien un préstamo no sí sí o sea si tú solicitas un préstamo al banco por ejemplo de nuevo hay estrategias de acá porque si tú puedes ir a un banco decir ok quiero un préstamo y está bien y te lo dan no hay ningún problema ahora de nuevo aquí son tienes que si vas a hacer algo así primero tienes que platicar con nosotros por ejemplo porque tiene que encajar el préstamo te lo hacen si tienes si no tienes tanta deuda porque anteriormente habíamos platicado de la regla del 42% que el 42% lo que usa el banco para prestarte en totalidad lo que sería el préstamo para la casa está dentro de esas deudas que tú de ese rango que tú ya tienes no si tus deudas están bajas entonces puedes sacar ese préstamo todavía se mete allí pero todavía está bien ningún problema entonces todo esto es parte de la estrategia que estamos hablando cómo llegar a este punto qué camino utilizar entonces el tipo de préstamo que tú tienes también es importante si va a ser por ejemplo de línea de crédito o sea esa línea de créditos te dan el dinero de 10 mil dólares por ejemplo y tú la usas la paga de regreso lo puede estar re usando mientras que un préstamo tiene su totalidad en cuando es que se va a terminar y tiene un pago mensual ya no lo puedes volver a usar exacto entonces dependiendo que tú estás usando pues también eso depende el tipo de crédito que tienes etcétera etcétera entonces pero si se puede tengo un cliente que esa estrategia funcionó o sea tenía todo lo que necesitaba y encajó súper bien y compró la casa rápido o sea hay diferentes métodos pero hay otras estrategias también entonces tú puedes sacar por ejemplo como ya hemos hablado anteriormente un RRSP o sea un préstamo para tu RRSP lo metes en el RRSP tomas ventaja de las implicaciones de los impuestos y de ahí la vuelves a sacar para usar el down payment que es que eso bueno si quieren saber un poquito más igual nosotros se los explicamos pero si quieren también ustedes empaparse por su cuenta se llama home buyers plan entonces en la cuenta de RRSP entra el home buyers plan y ahí es donde sale ese préstamo y ya después entonces haces todo eso para que lo metes lo sacas y entonces ya te sirve como down payment si efectivamente a siente que esta es una estrategia súper buenísima la otra serían los regalos que tiene que ser algo legal serían los regalos por ejemplo un regalo sería que tus padres han vivido aquí o están viviendo aquí entonces sacan esa ese equity que le habíamos llamado a la casa que tienen y entonces eso te lo van a dar a ti como obsequio para que tú compres tu primera casa usualmente eso solamente se puede hacer con familiares cercanos no puede ser que un amigo saca el equity y te lo dan no tiene que ser usualmente con familiares sería tu papá tu mamá tus hermanos y tus abuelos esos son los únicos y es una buena estrategia porque yo conozco bueno incluso lo ha hecho con unos clientes también que querían ayudarle a su hijo querían obsequiarle como herencia cierto monto de dinero entonces lo sacaron de la casa del equity que tenían y se lo regalaron y ellos compraron una casa ahora que ahora que mencionas herencia también se puede porque eso dijimos aquí el equity de la casa aquí en canadá pero por ejemplo si si vienes de otro país y tienes una herencia en otro país que te acaba de llegar también tú puedes traer ese dinero obviamente que tú tienes que estar bien preparado porque cuando viene una herencia de por ejemplo de un país como méxico tenemos que explicar bien al gobierno de dónde llega ese dinero cómo lo vamos a utilizar porque las implicaciones en los impuestos todo eso tú tienes que estar preparado para que si te llega algo así entonces a ver cómo utilizarlo de la mejor manera y lo bueno es que para eso estamos nosotros si tú te encuentras en una situación de esos pues entonces para eso estamos acá para ayudarte para llevarte de la manera más eficaz para para que obtengas todo eso ahora el dinero de los padres no necesariamente tienen que ser de la curia de la casa es un ejemplo pero si tienen el dinero en efectivo pues entonces se lo pueden regalar y si no hay ningún problema algo curioso también es esto si tu papá por ejemplo si tus padres tienen una casa y digamos que ellos van a ir y quieren comprar otra pero te quieren dejar le quieren dejar a sus hijos esa casa pues entonces existe la manera también donde el hijo puede obtener esa casa sin darle dinero sino que lo único que hace es que el banco agarra el equity el 5% de ese equity sin traspaso dinero eso está muy interesante no es muy frecuente no es muy común pero si existe aquí de lo que se trata es de tener el conocimiento porque uno nunca sabe en qué se va a encontrar en qué situación va a estar en la que tal vez esto sea algo que se pueda utilizar una realidad para ella y al igual que tal vez ustedes conocen a alguien y tal vez dicen hoy escuchado algo sobre esto pues parece que mariana habló sobre esto edwin no hay que hablarles para ver cómo está la situación allí y nosotros pues con gusto no exactamente entonces le estamos dando aquí algo bien amplio no sólo esto ya estuvo no que si no hay otra vez bastantes estrategias y dependiendo del caso va a ser lo que se usa ahora también la otra es el ahorro la estrategia de ahorro que también ahí es donde volvemos a mencionar al asesor financiero que cuando tú te acercas a un final a un asesor financiero dice bueno esta es mi meta pero no sé cómo cómo llegar a esa meta más rápido tú que me recomiendas entonces ahí ya te van a recomendar cuáles son las estrategias que tú puedes usar para para poder llegar a esa meta el asesor financiero es una persona sumamente importante en tu vida mucha gente no lo reconoce pero en realidad estás hablando de que la mayoría de nosotros no tuvimos las estrategias no nos dieron el conocimiento cómo manejar estratégicamente nuestras finanzas sí o saber por ejemplo acerca de las pensiones y todo eso que que muchas veces no estamos pensando en eso y si empezamos rápido entonces podemos tener un futuro asegurado si tú estás viendo este vídeo por primera vez te recomendamos que mires el vídeo número 4 que estamos hablando sobre finanzas y hablamos específicamente sobre estas estas cosas porque el el asesorador financiero asesor financiero el o ella te ayuda en una manera en la que ahora tú puedes vehicular tu dinero estratégicamente salir de deuda más rápido ahorrar para tu enganche este qué planes tienes para tu futuro quieres ahorrar para la educación de tus hijos como tú habías hablado la jubilación diferentes estrategias y dentro de eso también hay este programas del gobierno que también te están dando dinero gratis si tienes hijos y estás ahorrando para la educación de ellos pues te dan dinero gratis interesante existe y si y sólo por abrir la cuenta ni tienes que estar poniendo dinero entonces estás hablando que por qué no usarlo no ahora a otra estrategia que por ejemplo también leí por ahí que se me hizo que son estrategias que la gente a lo mejor no usa porque es más difícil a lo mejor cambiar cambiar de estilo de vida o así pero por ejemplo una estrategia buena sería si tú estás rentando en un lugar que es más caro o grande o lo que sea bueno por un año o por un año y medio dices ahora me voy a cambiar un lugar mucho más pequeño o voy a rentar o subrentar un espacio o algo para que tú tu estilo de vida mientras que tú vayas reduciendo tengo gastos ya sea en restaurantes o en este en la renta o en el vehículo como habíamos platicado si tú empiezas a reducir estos gastos pues entonces vas a tener más dinero disponible al mes y entonces pues más rápido vas a tener tu enganche así es a veces tenemos que hacer sacrificios para por ejemplo es un sacrificio de un año un año y medio para que después ya vayas a llegar a tu casa que va a ser más grande más amplia ahora si tú te pones a ver ahorita el interés está súper bajo entonces lo que estás pagando ahorita tú en lo que es el pago mensual puedes comprar ahorita mucho más casa de lo que está pasando en aquiles porque los intereses están bajos definitivamente entonces si tú estás acá trabajando del extranjero estás trabajando acá con tal que tú tengas el permiso de trabajo que sea válido que ese sea de un año o de dos pues automáticamente tú puedes comprar con el 5% e incluso tú puedes ser hasta estudiante ahorita estamos en la compra de una casa con un estudiante este estudiante tiene 21 años pero él se ha propuesto la meta son mentes de inversionista desde muy temprana edad que es 21 años está con un permiso de trabajo está trabajando dos trabajos ahorrados su enganche todo está ya formalizado y ahora andamos ya buscando la casa entonces así sencillo porque porque el sistema canadiense si tú encajas los requisitos que se requieren pues nunca te dicen que no te dicen ok aquí está bienvenido pero si te falta un requisito por ave de razón entonces te rechazan y si no sabes el sistema pues peor todavía porque no sabes ni qué hacer y pensas hasta llegué exactamente entonces pues si es muy importante como les venimos diciendo prepárense informense vean estos vídeos y vengan con nosotros a platicar y nosotros les vamos a ayudar así sea que su meta sea comprar una casa a lo mejor el año que viene o como sea no importa ustedes prepárense vean informense para que así cuando llegue el momento en el que digan ya quiero ir a ver casa que por cierto es el episodio que sigue este cuando digan ya quiero empezar a ver casas porque ya está emocionada uy pero qué crees que o no tienes el enganche o no tienes historial crediticio o tienes un mal crédito eso ya lo había ya lo debiste de haber visto el año pasado para que cuando tú ya digas ahora si yo quiero comprar casa tú ya resolviste todos esos problemas o ya tocaste los temas todos los puntos para entonces empezar a ver casas y te vamos a dar un ejemplo de algo que a veces sucede en nuestra industria por ejemplo tuvimos a un cliente donde fue el banco y el banco le dice no sabes que todavía tienes que necesitar como tres meses y van a necesitar el como el 10% y mientras tanto andan buscando casa pero la realidad de las cosas que no no se necesitaban tres meses y se podía hacer con el 5% que la otra es que cuando tú vas a ver tú el préstamo en tu casa lo más conveniente es ir con un mortgage broker porque los bancos por lo general son muy estrictos y nada más está estás viendo una opción en cambio si tú vas a un mortgage broker te van a dar a lo mejor 10 opciones 20 opciones o ellos van a buscar la manera para que tú estés en la mejor posición financiera que puedas estar ahora la razón para que el banco te están dando una opción es simplemente porque ellos te están prestando dinero sobre el banco si tú vas a td canada trust pues ellos te están prestando sólo de td canada trust mientras si tú vas a un mortgage broker por ejemplo pues entonces ahí ya tienen opciones de varios bancos y no sólo eso pero también prestamistas el a b y c como habíamos hablado en otro episodio entonces por eso es importante también de que tú tengas un poquito de conocimiento y te informes porque yendo a estos lugares pues entonces tú dices sabes que he escuchado que hay otras opciones y siempre lo hay pero todo depende en qué tanto conocimiento hay entonces por eso es importante que si tú has ido al banco y te han rechazado por haber son pues práctica con nosotros existiendo nosotros te extendemos la mano tú nos puedes hablar y nosotros con un gusto te llamamos y te ponemos en contacto con los profesionales que nosotros nos hemos agrupado porque nosotros queremos tener el éxito también de poder comprar la casa junto contigo pues creo que no sé creo que abarcamos bastante de este tema no sé otra vez si tienen alguna duda háblenos les vamos a dejar aquí abajo nuestros teléfonos métanse a la página de no rentes más donde estamos poniendo estos vídeos donde nos estamos informando nosotros queremos otra vez apoyar a nuestra comunidad apoyar a la localidad entonces queremos hacer todo esto acérquense con nosotros y pues lo platicamos definitivamente entonces muchas gracias de nuevo por habernos acompañado en este episodio y bueno como tú dijiste la próxima va a ser la búsqueda de tu casa y eso es muy importante porque hay muchos detalles sobre cuando tú andas en la búsqueda de la casa que mucha gente a veces no piensa y hasta después se deben dar cuenta de ciertos detalles cuando ya compraron la casa de dice estaba hasta el piso de abajo y yo tengo esto tengo cuatro pisos y hasta el piso de arriba estoy yo y hasta el piso de abajo está la lavandería y yo odio subir y bajar escaleras y no lo había pensado entonces todas esas cosas son lo que importa mucho mucho detalles exactamente yendo a vercas y bueno listo y nos vemos a la próxima y estamos entonces con los reyes más